La semana pasada el gobernador provincial del Tamarugal, Luis Tobar Toledo, presentó su renuncia, según afirmó el gobierno regional de Trapacay, que se hizo efectiva. En su lugar asumió su compañero de Evópolis, Yusef Araya. A través de un comunicado, las autoridades gubernamentales informaron la decisión de Tobar Toledo, quien se encontraba en ejercicio desde el 11 de marzo del 2018. De acuerdo a la misma fuente, las autoridades aceptaron la renuncia de Tobar en forma inmediata y resolvieron nombrar en su reemplazo a Yusef Araya, quien asumió el cargo, obviamente, a partir de esa jornada la semana pasada. Lo que nosotros tenemos es, por mandato de nuestro presidente, es poder tratar de ser un intermediario, de poder cumplir también con la agenda social que él nos ha mandado y poder así también ser mucho más cercano, estar con la gente, estar, por ejemplo, como yo lo comenté recién con el consejo, venir yo a acercarme y poder hablar con el alcalde y también con los concejales. La gobernación, quiero que estén seguros de que está abierta 24-7 y que podemos ayudar y podemos nosotros poder estar con la gente y poder escuchar lo que la gente necesita. El nuevo gobernador realizó en la comuna de Pozo del Monte una de sus primeras tareas y fue su presentación oficial y los saludos protocolales al alcalde de la comuna Richard Codoya Aguirre y al cuerpo de concejales, aprovechando la instancia de que se realizaba la sesión ordinaria del consejo municipal. Araya se empeñaba antes como asesor de varios transitorios de emergencia en la Intendencia Regional de Tarapacá, pero además hoy día es el actual presidente regional de Bópoli y en el último proceso eleccionario fue candidato a consejero regional.